Escuchame una cosa, la última vez que vinimos dijimos que ese era el partido especial Pero hoy es especial Hoy es especial, como todos los partidos de Independiente que son especiales En especial este, 2 a 0, Mesa y Caibor Lo importante es ganar, ir con un triunfo a Brasil y después allá la pelea Me gusta, y Dios quiera que la suerte acompañe Se van a pensar que joder que está todo arreglado, pero miren a quien me vuelvo a cruzar al lado Ah para la banda acá de nuestro hermano, ¿cómo salimos hoy? 3 a 0 3 a 0 4 a 0 4 Yo te firmo un 2 a 0, ir a Brasil mucho más relajado, vamos a ver que honga muchachos Yo te percibo, vos sos la sangre que a mi me mantienes vivo Cada domingo te vengo a ver ¡Vamos! Para ser campeón, hoy hay que ganar ¡Saludos! ¡Saludos! Le gusta, ¿eh? Ay, ay, ay Vamos a vomitar Final Final La concha de mi madre Bien, Domingo Vamos, Rojo 1, 2, 3, basta que entre, por favor que entre hermano Nos clavaron en la primera que llegaron Llegaron a una, cagada Esperemos, vamos, hay que tener confianza Vamos, por favor, acá uno Vamos, empatale estos putos Se puede hermano, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Uno más para los tangos, afloja esto, eh Ahí va Bien, tractor Ahí está Bien ¡Vamos! 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 A ver, a ver, a ver Ahí vamos Ahora, ahora sí A ver, amoreguita Si remendá la cagada que mandaste Ahí va Ahí va ¡Ay! 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 Ahí va Ay, 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 no sé qué decirte Ahora que te digo que me quiero matar Ojo acá, eh Puta madre Ay, Dios ay dios ay dios vamos dale dale bien igual bien igual ay dios vamos a sufrir esto 20 que quedan vamos a sufrir ay ay tenemos que meter un gol ahí está ay dios ay dios ay dios ay dios no cobró nada no terminó 1 a 1 queda mucho vamos a ver que onda en Brasil yo a este equipo le tengo confianza plena a estos jugadores también y cuerpo técnico me dieron tantas alegrías así que vamos a ver que onda esperemos que sea con sabor a gloria otra vez Brasil donde siempre damos la vuelta que no 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 no